¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí las son vacaciones para ti Pero no pa' mi Pero no pa' mi ¡Si! Hacía un rato que estaba pensando en toro Tengo que bañarme y allí voy ¡Quiniquiniquinico! ¡Ah! Si, está aquí yo ya levantándose Meto la barriga y ahí voy Yo, me quito la chanta y comienzo a andar La planta, lo que se empieza a calentar Me aguanto como si fuera un pio duro Ya, llego a la vida y me nos va Menos primero y que llegué a la pautista era Me pregunto malo sin ningún aburro ¡Lepasito! Me meto en el agua y muy despacito Tiene una ura y me da un perrito Se caerá la picha como un niño chico ¡Lepasito! Por lo que estaba yo en el chiquito Me la cabe después al niño con los manguitos Y que el hijo puta se meta al solito ¡Lepasito! ¡Lepasito! Suave suavecito Me busco a la picha para el suavecito Pero ya aprovecho que fue de aquí dentro He hecho una mierda y me gustó dentro ¡Lepasito! 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 Gracias.